¡Hola amigos de YouTube! ¡Hola amigos de YouTube! Hoy estamos en un video y hoy voy a hacer una pregunta. Nunca, nunca la mostré ni sin esa. Estas son guapillas, por eso está sucia, pero ya las vamos a dar cuenta. ¡Es una broma! Hoy estamos con nuestra querida y famofísima Paz. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la Paz? Bueno, lo que vamos a hacer es que usamos los loros que están, es importante. Estos siempre vienen allá, pero se cuenta más música. Con mi teclado, miren mi teclado, que el otro día voy a cantar con mi teclado. Bueno, pero... Vienen a una... Ayer, hoy vino uno porque canté dos como cuatro veces y venían dos que eran otros. Y uno se fue y el otro también, pero más después. Después... Acá estaba. Ahí estaba. Ahí estaba. Que te... Tenía un montón que la pusimos con... Miren. Y... Una... Antes de que no me vaya yo, voy a hacer una cosa. Ahora... Pongan like, activen la campanita, activen, ven y hasta la próxima. ¡No!